Se juega la final de Monral en la octava categoría. Los Diegos se enfrentan. De azul, Diego Doval. De negro, Diego Richmond. Diego que está ahora, digamos, Doval, recibiendo el servicio de Richmond. Así que no vamos a tener que referir a Doval y a Richmond. Dado que los tocallos es difícil de cambiarlas. Dovalmente presión, avanza en el tanteador. Y tienen la oportunidad ahora de tomar distancia en el mismo. Bien esa bola. Buen globo. Tiene su primero desatacable. No lo erra. Tiene la bola adentro. Y complica. Cualquier regola. La bola que se va por poco. Keynes igual es. Buena ejecución de Richmond. Gran pelota. Las dos, eh. Buena la apertura. Doval que llegó bien apretado. De hecho, en que es delfine. Porque es el más casi goleo. Y 15.30. De hecho, en este vino se cortó. Yo soy fraca. Estoy emocionado. Yo soy fraca. Boca. Lo rechazo.